Camilo, qué equipo, eh Mirá, mirá, movilita la cool Hola, cómo está, eh, cómo está Mirá qué equipo este, eh Vamos a recorrer, ahora, este partido Vamos a recorrer, ahora, este partido Vamos a recorrer Vamos a recorrer Vamos a recorrer Hey, Pablito Hey, vamos Barón, la cool Hola, goleador Vamos, cómo está ahí, eh Vamos a remera, vamos a remera Ahora que lo creo Horacio Ahí lo tenemos de Michele De Michele, ahí está Raúl, ahí Bueno, recorriendo un poquito Mirá qué mesa esta, eh ¿Quién no se ve, Guille? ¿Quién no se ve, Guille? Dale, oscurece la pantalla Vamos con todo el equipo ahí Para la foto Para la foto, vea el Ricky ahí Para que fue sin tapado El poesampeo Muy bien Mira que el segundo se le ve La gente ha sacado la foto Sí Pará que estamos Ahí, dale Pero pará que estamos Estamos filmando para el bosque de todos Después A ver, Bartalo, date vuelta Para la foto ahí Mirá, mirá que jugadores El Ricky que está full A ver los tigres acá ¡Besan los tigres! ¡Vámonos tigres! ¡Guaglia! Ahí está Malaga, acá nos filmé acá Ahí meta que se va para la cantina ¿Quién queda acá? A ver, a ver A ver todo el equipo Acá la copa ahí, eh Personaje acá, eh Mirá quién vino Ahora la foto ahí está De Dios a full Mirá, todo el equipo ¿Para quién me falta? Me faltan acá los muchachos Sí, corte Peinate Acá lo tenemos Marcelo Y entramos a recorrer Fíjate acá Preparando el helado a los muchachos ¿Cómo están, eh? Un espectáculo esto Un espectáculo Felicitarlo Felicitarlo a todos por el asado Que está buenísimo Fíjate acá los muchachos ¿Por qué está buenísimo ¿Por qué está bien?